Estamos hoy conmemorando el Día Internacional Mundial de la Dieta Mediterránea de este año... ...y tenemos un atractivo panel de ponentes... ...y en colaboración también con la Real Academia de Medicina y Cirugía Andalucía Oriental también... ...y en colaboración con esta, un poco el mensaje que tenemos es difundir más lo que es la dieta mediterránea... ...y también queremos agradecer la colaboración de todos los que son las instituciones que colaboran... ...por supuesto al delegado de salud que está aquí para acompañarnos... ...y bueno, esperemos que haya un, que tenga esto mucho eco porque el mensaje está claro... ...de que hay que difundir más lo que es la dieta mediterránea en toda la población... ...y aquí en la universidad pues es un altavoz perfecto para hacerlo. Y sobre todo queremos poner ahí en valor las grandísimos profesionales que van a... ...que van a hacer una serie de charlas sobre esta importante forma de entender la vida. Tenemos la grandísima suerte en Almería de tener una serie de productos saludables... ...y lo tenemos que transmitir a la sociedad que la autorización de estos productos saludables... ...que la autorización de la dieta mediterránea es buena para tener unos buenos hábitos de vida... ...y por lo tanto no tener una serie de enfermedades a posteriores que se pueden ser evitados... ...mediante la autorización de esta dieta de una forma correcta. Y hoy celebramos que Almería es la puerta de la dieta mediterránea... ...clásicamente conocida en el mundo entero como la despensa de Europa... ...pero nosotros hemos dado un paso más, decimos que somos los grandes productores de dieta mediterránea... ...más de 3.000 millones de kilos en el año 22 de hortalizas... ...damos de comer a 500 millones de europeos y de cada tres meses europeas una come productos almerienses. ¡Gracias!